A esta hora en Valparaíso habla el candidato de aprueba de dignidad, Gabriel Boric. ¿Qué? En algún momento se hizo normal que una persona que ha trabajado toda su vida tenga una pensión de miseria. ¿Por qué las personas mayores tienen que morir trabajando? Porque hay algunos que lucran, hay algunos que hacen negocio con el trabajo y los derechos de la mayoría. Y a eso le decimos nunca más. Entonces, nuestro proyecto, lo que nosotros hoy día representamos, es lo que le puede asegurar cambios y estabilidad a Chile. Porque una sociedad que está fracturada socialmente, que es tan desigual, en donde los más ricos y sus dirigentes pagan sus impuestos en Panamá, o los evaden en Panamá. Mientras tenemos un pueblo que no tiene los remedios en los CESFAM, es absolutamente inaceptable. Y esas cosas no las vamos a seguir naturalizando, esas son las cosas que vamos a cambiar. Yo hoy día, en esta Plaza de la Esperanza, quiero decirle que acá está la base política y social de lo que vamos a construir en todo Chile. Vecinos y vecinas de barrio que recuperan sus plazas, que le van ganando el espacio a quienes quieren destruirlo. Vecinos y vecinas y dirigentes y dirigentes sociales que se la juegan todos los días para construir comunidad. Por la alimentación, las ollas comunes, ¿cuántas ollas comunes han parado? Felicitaciones a todos los que han hecho, y mi respeto, mi respeto. Y esto se replica en todo Chile, se replica en todo Chile. Uno va a todos los barrios populares y son los vecinos y las vecinas los que se ayudan entre ustedes, porque el Estado está docente. Y nosotros queremos construir un Estado que cuide, no que abandone. Un Estado que le haga frente al narco entregándole derechos y justicia a la gente. Un Estado que permita que la salud esté primero y no el negocio de unos pocos. Y eso es posible, vecinos y vecinas, construirlo. Chilenos y chilenas, eso es posible construirlo. No hay orden si es que no tenemos una mayor igualdad, si es que no tenemos justicia. Nosotros podemos garantizar eso hoy día. Y son justamente las experiencias de ustedes, las experiencias de luchadores sociales que han estado tanto tiempo trabajando. Han estado tanto tiempo trabajando en la calle, en el territorio. No en una oficina en el sector oriente de Santiago o encerrado en el Congreso. En los territorios con los que vamos a ganar esta segunda vuelta. Porque yo les digo hoy día... Les digo hoy día, como lo dice el nombre de esta plaza, con mucha esperanza, con tranquilidad, pero conciencia de lo difícil del desafío. De que si logramos desplegar esto, estos ejemplos que son inesperados. Entiendo que nos íbamos a juntar en una sede y tuvimos que salir justamente porque éramos demasiado. Que esto se replique. El pueblo chileno hoy día tiene que movilizarse en todo el territorio para que la esperanza le gane al miedo. Para que la esperanza le gane al miedo y para que podamos construir un Estado, una sociedad que nos cuide, que nos queramos. Allá nos van a hablar de miedo. Nos van a hablar de las cosas que no quieren. Nos van a tratar de caricatura. Nosotros le vamos a hablar con esperanza al pueblo de Chile. Le vamos a decir que vamos a mejorar su cotidianidad. Que vamos a mejorar la salud, la educación, las pensiones. Y por los derechos, por cierto, de las mujeres, compañeras. Que en el otro lado, que en el otro lado quieren hacernos retroceder. Que las mujeres sepan, que las mujeres sepan, que las mujeres sepan que acá hay dos proyectos muy dignos. Uno, que las respeta íntegramente en todos sus derechos. Y otro, que las quiere hacer retroceder a las diversidades, a las disidencias. Que queremos un país inclusivo. Nos la hemos jugado, nos la hemos jugado por los niños y niñas de este país. Muchas gracias, que es bueno que estén con niños acá. Porque a ellos tenemos que escucharlos. Gracias a los niños que han participado. Tenemos tremendos, tenemos tremendos, tremendos desafíos. Tenemos tremendos desafíos. Y yo tengo el deber, y yo tengo el deber de hoy día, desde este espacio. Pero lo voy a hacer desde todas las plazas del país. A convocar a la más amplia unidad para poder ganar esta segunda vuelta. Y en esto tenemos que recorrer, ustedes, no solo yo, ustedes. Todos los cerros, todos los cerros. Todos los cerros, todas las plazas. Tenemos que llegar a los sectores rurales. Tenemos que llegar a todas las regiones en donde nuestro mensaje no ha sido escuchado. En donde no hemos logrado llegar con la calma, con la templanza que se requiere. Tenemos un desafío muy grande. Tenemos cosas que cambiar, tenemos autocrítica que hacer. Porque acá el que se duerme en los laureles o los que son autocomplacientes, no nos sirve. Hay una cosa tremendamente importante que yo creo que es importante compartir con ustedes. En esta segunda vuelta, en que lo vamos a dar todo y vamos a dejar todo el corazón recorriendo Chile. No podemos darnos el lujo de ningunear. No podemos darnos el lujo de caer en provocaciones. Tenemos que entender a los que votaron por otras alternativas e invitarlos a ser parte de este proyecto. Y por sobre todo también a esos 55% de chilenos que no fueron a votar. 55% de chilenos que no fueron a votar. Les queremos hablar a ustedes, nos queremos hablar a ustedes y decirles acá hay una alternativa de esperanza, de cambio. Con la gradualidad que sea necesaria, pero de cambio. Para que tengamos un país justo y digno para todos y todas. Un abrazo gigante compañeros y compañeras. A ganar en esta segunda vuelta. A ganar con todo. Vamos con todo. Ahí está el diputado Gabriel Boric, haciendo alocución. Obvio, ¿no? Tratando de llegar con su discurso al electorado. Una de las críticas que se hizo de su propio sector, que uno puede ver, es que ahora va a tener que hablarle a otros electores. Más allá del casi 25% que obtuvo Gabriel Boric. Sino que más bien tiene que apuntar hacia otro tipo de personas. Ahí está hablando él del 55% de que no votó. Pero va a ser necesario convocar lo mismo para José Antonio Kass, que también va a tener que hacer lo propio, ¿no? Empezar a ver cómo se generan estas estrategias para aumentar su base electoral y llegar entonces al 19 de diciembre con la posibilidad cualquiera de los dos de ser el próximo presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!